Listo, ya está grabando. Ok. Bueno, buenas tardes. En el workshop de hoy vamos a dar a Fernanda y mi persona, ¿eh? Básicamente se trata de refactoring. La idea es hacerlo un poco más interactivo y estar todos presentes y hablar, comentar cosas que hemos visto, cosas que hemos hecho. Pero bueno, por cuestiones de la vida, se tuvo que hacer en línea, ¿verdad? Bueno, a lo que vamos. Básicamente, los objetivos básicamente va a ser presentar como los escenarios más comunes o cosas que se ven, ¿verdad? Cada quien hace un refactor diferente. Eso está muy dado también depende de la persona y de las técnicas que aplique. Bueno, y también presentar sitios básicos, ¿verdad? La agenda, ¿verdad? Que es refactoring. La verdad, de esto, escenarios comunes. Aquí me gustaría que todos discutiéramos un poco. En el caso de Ruby, que es dry, ¿verdad? Y, este, con los principios de Solid. También un poquito de la programación que aplica mucho con lo que es dry. Bueno, ¿qué es refactoring, verdad? Básicamente, es el proceso de reestructurar el código. Básicamente, cambiándolo de tal manera que el comportamiento que tenemos no se vea afectado. Eso es básicamente el principio de refactoring. La idea, este, básicamente, es mejorar, ¿verdad? Este, el código de tal manera que no afecte su funcionalidad, ¿verdad? También que ayude a la lectura, este, y reduzca la complejidad. También parte de esto, este, es básicamente que ayude a hacer un código más mantenible, ¿verdad? Demasiados repeticiones, demasiadas, demasiados patrónes de diseño no aplicados pueden, aunque un código sea un poco difícil de mantener, ¿verdad? Bueno, lo que sería los escenarios más comunes, me gustaría preguntarles a todos, ¿qué es con los escenarios que no se han trabajado haciendo refactoring, este, o si se han topado con algunos escenarios, este, que han compado puñanos y esto hay que cambiarlo, porque probablemente en un futuro, este, me vaya a afectar bastante, o creo que se podría hacer de alguna mejor manera, no sé, ahí está abierta la pregunta para que todos hablen. Entonces, me gustaría que nos contara un poco sus experiencias en eso. Sí, bueno, en DRG, hemos tratado de reutilizar mucho el código, porque en el nuevo proyecto hay código que, digamos, se repite en muchos casos, entonces, al inicio iniciamos trabajando y hubo que detectar qué partes de código se podían crear como en librerías comunes, entonces, después de eso, tratamos de seguir ese concepto, y aparte de eso, también era que las combinaciones que se mandaban desde el UI a la base de datos eran diferentes, entonces, para poder obtener datos, entonces, sí hubo que manejar ahí, hubo que hacer un refactor al inicio, no lo teníamos esperado, aparte de eso necesitamos manejar como diferentes tipos de reportes, entonces, eso pasó. También en operations, en DRG operations, ese proyecto también hay muchas partes donde hay código repetido, o código que funciona, pero no está optimizado, y de viaje en las partes de performance de las páginas se nota. Entonces, por ejemplo, Roy, sé que Roy y Ignacio, algunos han hecho algunas mejoras, y han cambiado algunos códigos del lado ahí, de operations, para mejorar el performance de ciertas páginas también. Y de ahí en fuera, creo que puedo seguir contando, pero creo que esos son los más recientes. ¿Alguien más? Ok, bueno. Gracias por ese comentario. Bueno, en áreas comunes, ¿verdad? Lo que muchos vemos, también, principalmente en aplicaciones no solo grandes, sino en aplicaciones cuando se están entrando a quedar, que es los controladores, demasiado código en los controladores, ¿verdad? ¿Estará eso bien hecho? A veces hay gente que pregunta. Mucho código en los modelos, que en buena teoría, lo mejor sería tener la lógica de la aplicación, ¿verdad? Muchas nos tendrías en un mismo objeto, entonces, tenemos objetos con líneas demasiado grandes, ¿verdad? Quería rescatar uno de un workshop pasado, que tuvimos hace como 6, 7 meses, que básicamente es que hay condicionales muy grandes, y no es, o sea, uno lee eso, y uno es que ya uno nos dice esto, ¿verdad? Entonces, de una manera de eso, cuando lo vamos a hacer un poquito más adelante, como un ejemplo, básicamente es hacer una mejor lectura de eso. Código repetido, que aquí es donde entra el drive, ¿verdad? Muchas variables a la vista, en el caso de Ruby, que a veces se dan casos donde mucha gente asigna demasiadas variables y las dejo a la vista, mejor devolver un objeto que ya se encargue de ayudarnos con eso, ¿verdad? Aquí algo de lo que es como lo que se quería, ¿verdad? Lo que se quiere, en realidad, este, en realidad a uno le gustaría como tener archivos no más de 100 líneas, a veces por la complejidad es un poco complicado, y en buena teoría se estima que este, en un código, en un método debería tener 5 líneas, ¿verdad? Eso es un poco complicado también, entonces por eso hay la carita, de really, porque a veces no, es bastante difícil. Eso es como parte de los escenarios más comunes. Este, vamos a hablar un poquito de lo que es Solid, ¿verdad? Entonces, este, básicamente, son los principios que envuelven las siglas, vamos a ver, aquí Fernanda ayuda con esto. Ok, bueno, Solid, tenemos que recordar que en un inicio, quien nos los regaló, por decirlo así, fue este señor, Robert C. Martin, o más conocido, más conocido como Lungle Bob, y la idea de él era que, que se pudiese crear un código limpio, este, que fuera cohesivo, que fuera muy simple de escalar, entre, entre otras cosas. creo que todos sabemos lo que significa Solid, son cinco principios, y entonces, lo que vamos a hacer ahorita es como, ver un poco qué es cada uno, y ver ejemplos de los mismos. ok, el primero sería el Single Responsibility, este, que es lo que quiere decir, que un módulo o clase debería tener solamente una responsabilidad. ¿A qué nos referimos con esto? Que en el momento en que una clase o módulo contenga muchas más responsabilidades, el problema va a ser que vamos a tener, este, mucho código no relacionado, y que va a ser tanto que va a ser imposible saber qué se está haciendo. ¿Cómo hacemos para identificar que no estamos cumpliendo este principio? Este, bueno, nos preguntamos qué hace nuestra clase o nuestro módulo. Si nuestra respuesta incluye muchos is en la frase, por decirlo así, quiere decir que estamos violando este principio. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una clase estudiante, el cual me está calculando notas, o sea, aparte de devolverme las notas para el primer term, y el segundo me las está calculando. Entonces, el problema ahí es que la clase estudiante no debería encargarse de calcular las notas, eso es ya responsabilidad de otra clase, por así decirlo. Entonces, aplicado de forma correcta, básicamente lo que deberíamos, hacer para cumplir con el Single Responsibility, sería dividir en dos clases, una clase estudiante que solamente se encargue de llamar a la instancia que nos calcule esa nota, y tenemos una clase grade o nota, que me hace el cálculo. y por aquí tengo, y este es otro ejemplo de este mismo principio aplicado de forma incorrecta, donde tenemos una clase empleado, el cual tiene tres métodos, uno un calcular pago, un guardar y reportar horas. En este caso, no sé, ¿hay alguno que quiera participar que me diga qué es lo malo que le ven a esa clase? ¿Qué es lo malo que se le ve a esa clase? Son puros strings. Sí. No, o sea, enfocarnos como en la funcionalidad, que qué, o sea, viendo el Single Responsibility Principle, este... Está haciendo tres cosas diferentes y debería ser solo una. Ajá, exactamente. Entonces, ¿cómo sería la forma correcta de hacerlo para aplicar el principio? Prepararlos en diferentes módulos. Ajá. Hacer uno de reportes y otro de pagos. Ok. Este ejemplo, bueno, lo traigo porque mencionaba algo interesante, el blog. Este es lo que, la solución que mencionaban del blog donde tome el ejemplo, lo que decían era que se podían hacer tres archivos diferentes, pero todos con la misma clase y en ploy y en cada uno de ellos se le definía el método correspondiente. ¿Y por qué es que ellos decían que se podía hacer eso? Bueno, es porque dicen que en Ruby las clases se construyen en el tiempo de ejecución, lo que significa que las clases se pueden abrir y se le pueden añadir más métodos y variables siempre y cuando esté en tiempo de ejecución. Entonces, ellos lo mencionan como una solución viable, eso sí, teniendo en cuenta el hecho de que hay que tener cuidado a la hora de definir variables globales y todas esas cosas. No sé, hay que piensan sobre la solución de tener tres archivos diferentes, pero todos que tengan la misma clase en PluI y después requerirlos en la clase que los vayamos a necesitar. A mí me parece poco práctico porque van a haber un montón de archivos de la misma clase y luego ahí como se ve abajo van a haber un montón de requires donde ocupemos todas esas clases. Sí, yo preferiría hacer una clase de reportes y una clase de ya el modelo y la clase de pagos, digamos, o algo así. Ok. Sí, eso era básicamente lo que quería que viéramos con este ejemplo porque, bueno, en el anterior sí lo que decían es, ok, haga clases por aparte, sin embargo, me pareció interesante la forma como en este decían, puede tener la misma clase pero en diferentes archivos y al fin y al cabo por cómo funciona Ruby no va a haber ningún problema. Ok. Ahora bien, el segundo principio del OpenClosed es lo que me dice es que una clase o módulo debe estar cerrado para modificación pero abierta para extensión. ¿Esto qué significa? Que se se podría añadir funcionalidad pero nunca debería cambiar el comportamiento actual. Entonces, bueno, para verlo con un ejemplo, básicamente aquí tenemos una clase Shape Editor con tres métodos, un Draw Shape que básicamente ahí se vuelve un If Else hasta la cantidad de figuras o formas que queramos tener y tenemos, tendríamos los diferentes métodos de Draw Circle, Draw Triangle y todas las demás figuras. Entonces, el problema aquí que vemos es ese, que tendríamos una, tenemos una clase de Shape, Triangle y Circle, pero, bueno, en este caso no hacen nada, quien se está encargando de la funcionalidad principal es Shape Editor quien manda a dibujar cada uno, eso quiere decir que si vamos a tener 50 formas, vamos a tener ahí un else gigante o un case gigantísimo, entonces, bueno, ahí está aplicado de forma incorrecta, la forma de aplicar el principio de forma correcta, sería más bien tener en la clase Shape Editor solamente una llamada a un método .draw pasándole la instancia de la forma o la figura que queremos dibujar y tenemos las clases de la forma o figura las cuales implementan ya el método de dibujo correspondiente a ellos. Ok, ahora sigue ListCops Substitution Principle . Bueno, el de ListCops es bastante interesante, es un poco más complicado de explicar, pero en términos básicos viene a afirmar un poco los anteriores como el del OpenClose y el de Single Responsibility. en este por ejemplo quiere decir más que todo lo que es abstracción, sin embargo en Bluja la abstracción es un poco más complicada de aplicar. Entonces el ejemplo nos va a mostrar de cierta manera qué es lo que debería ser. Básicamente una herencia por ejemplo no debería de afectar el comportamiento principal, ¿verdad? y si hay unas clases por decirlo muy similares no siempre aplica. Entonces ¿qué pasa? Aquí tenemos la clase Animal ¿verdad? Que básicamente tiene la funcionalidad de caminar y tenemos la clase Gato que debería de Animal ¿verdad? Entonces en este caso decidimos correr pero ¿qué pasa? O sea correr también nos hacen los animales ¿verdad? Entonces no debería estar solo definido ahí ¿verdad? Entonces sin embargo la manera que corre cada uno es un poco diferente con respecto al animal entonces eso debería ser abstraído sin embargo no debería estar definido entonces la mejor manera de hacerlo es tener la clase padre ¿verdad? con el método que es y en cada clase que dé sobre describirlos según sea el caso ahora también ¿qué pasa? por ejemplo uno de los ejemplos si algunos de ustedes se ponen a buscar por internet el ejemplo más buscado es el del el del rectángulo y el cuadrado que básicamente tenemos que un rectángulo tiene cuatro lados el cuadrado también entonces decimos ok voy a declararlo como la clase padre el rectángulo este voy a hacer todos los errors todos los getters ¿verdad? este y tengo después la clase de cuadrado y queremos decir ok un cuadrado tiene cuatro lados igual que un rectángulo ah ok voy a agregar del rectángulo pero ¿qué pasa? un cuadrado este solo debería de setear un lado ese lado ya debería poder sacar todas las habilidades en el caso del rectángulo por ejemplo este tengo que setear una base y una altura entonces eso me rompe el principio entonces en ese caso yo no debería estar ideando el rectángulo cuando estoy haciendo la clase cuadrada o debería reparar otras clases este una frase muy chistosa que me encontré por ahí que básicamente bueno ahora la estamos discutiendo es que básicamente si hace cuac se parece un pato tiene plumas tiene pico de pato pero tiene baterías entonces tu abstracción probablemente esté mal entonces el rectángulo está mal y tendrás que separar las clases probablemente este es un poco enredado entonces si ahí les queda como la espinita la pueden llegar a preguntar y luego vamos a continuar ok seguimos con el interface segregation principle este básicamente nos dice que no deberíamos de de forzar a ningún cliente a depender de métodos que él no utilice bueno en especial con los clientes solo tenemos que hacer lo que se necesite todo lo extra solamente va a servir para confundir entonces en este ejemplo que tenemos aquí lo que nos muestra es una clase computadora con tres métodos turn on type y change hard drive y tenemos dos personas por decirlo así que van a utilizar esa clase computadora uno es un programador que solamente tiene que utilizar la computadora y el técnico que lo que hace es arreglarla entonces en este caso para el programador según este escenario solamente él necesita encenderla nunca va a necesitar arreglarla y un técnico en este caso nunca necesitaría encender la computadora para programar sino él solamente ocupa arreglarla que en este caso solamente debería de cambiar el disco duro entonces ahí tenemos que en este caso al programador le estaría sobrando el método por así decirlo de change hard drive y al técnico el turn on computer ¿cuál es la solución aquí? simple y sencillamente crear diferentes clases donde cada una tenga las responsabilidades que cada uno va a ocupar entonces solamente separarlo en una clase computadora que tenga los métodos que el programador va a utilizar y una clase computer internance que sea que tenga las responsabilidades que un técnico va a tener que cumplir y finalmente el dependency inversion principle este se dice que es una forma de desacoplar los los módulos esto bueno según las diferentes referencias por ahí decía que un módulo de alto nivel debe solamente depender de otros módulos de alto nivel y los módulos de bajo nivel deben depender solamente de módulos de bajo nivel este así como también que la idea es que se dependa de abstracciones y no de cosas concretas en este caso cuál cuál es la idea con el ejemplo que tenemos aquí bueno aplicado de forma incorrecta tenemos una clase de report que está ligada bueno que tiene un método print que está ligado a un tipo de formato en este caso un xml para para generar un reporte entonces lo que lo que el principio nos dice sería que una forma de quitar esa ese ligue o desacoplar eso sería tener una clase report y que al método print le pasemos una instancia de un formato donde ese formato ya no estaríamos ligados a ser solamente un xml sino ahora podemos pasar un formato csv o cualquiera que se nos ocurra y bueno eso sería de solid no sé si alguien tiene ahí alguna algún comentario o pregunta de lo que hemos dicho de solid o hasta el momento ok ahora seguimos con dry que esto básicamente quiere decir que no don't repeat yourself no se repita ¿por qué? porque bueno como lo dice la imagen la repetición es la la raíz de todo el malo en el software en el momento en que nosotros empecemos a ver que hay algo que está que hay muchas cosas que se comienzan a repetir sean condicionales y otra cosa es como como ver una luz que se prende en nuestro tablero diciendo aquí hay algo mal revise ¿verdad? entonces eso puede ser algo muy simple como lo que mencionaba como lo que se va a mencionar después como lo de big conditionals o inclusive puede ser el caso de que tengamos que empezar a revisar toda la lógica de lo que estamos haciendo entonces por ahí básicamente eso sería dry y ahora ah ok y bueno tenía algo que hubiese sido más interesante si hubiésemos estado como presentes todos en una sala pero eso es algo de uno de los de los videos de Rails que que decían bueno de refactoring que hablaba sobre cómo saber si su proyecto era grande y ver como cuál era el archivo que usted tenía que era más grande en su en su proyecto aquí lo que él básicamente el muchacho que era la presentación lo que trataba de comprobar era que 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 por lo general el modelo de 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 era el que siempre daba más problemas a la hora de de revisar puesto que siempre tenía muchas responsabilidades bueno creo que eso sería como no sé si quiere intentar pasar eso para nos dice así como qué tan grande es el proyecto en el que está diciendo y que está trabajando ahorita por ejemplo de 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 lo que de ese video lo que decía era que una de las aplicaciones más más grandes o dentro de las más grandes estaba este este framework o es sprint ese ese proyecto este resaltaba porque era muy grande y aparte de eso porque los archivos eran también bueno demasiado grandes y tenía bastante duplicación entonces por ahí hubiese sido interesante ver si ahí pasan los comandos por Skype tal vez no sé si alguien quiere tirarnos por el proyecto que está trabajando y tirarnos un número ahí yo lo colguí en uno y me dio uno me dio 32 mil líneas otro me dio 40 mil líneas otro me dio 42 mil líneas ya le digo yo el mío el de restrictions vamos a ver me dio 4789 el primero y el segundo me dio 20 mil líneas se mandó un montón de archivos el más grande tiene 128 ajá ¿qué hace el segundo? el segundo te ordenaron los archivos por orden de tamaño ¿qué tan grande son los archivos del niño? interesante es bastante fascinado porque al menos con el segundo te das cuenta te puedes dar cuenta de qué archivos estás dejando mucha responsabilidad y entonces ahí puedes empezar a si se puede refactorizar ¿verdad? y también empezar a hacer un poco mejor las cosas que tal vez traigo esté mal bueno el siguiente tema que viene básicamente es igual las reglas de Drive igual esto es muy muy simple pero muchas de las cosas que se usan también es para utilizar la metaprogramación por ejemplo aquí tenemos un montón de código repetido por todos lados que son muy similares obviamente generalmente en casos muy específicos se va a algo tan simple como esto probablemente ya en programas más avanzados el juego es un poco más complejo entonces identificarlos es un poco más difícil sin embargo ahí se puede aplicar maneras que dicen como engine price rule info rule info rule price y todo se parece mucho verdad no sé si alguno ha usado metaprogramación y me puede decir tal vez cuál es la manera de reducir todo eso a menos líneas de code con un define define method quizás de hecho que sí ese es el que hace el define method recibiendo un arreglo por así decirlo define los métodos que se requieren verdad que son muy similares bueno aquí tenemos el ejemplo básicamente todo eso se reduce a esto lo cual si nos evita repetir el código verdad y estar teniendo que escribir si necesito otro código muy similar nada más lo agrego en el arreglo en este caso que hay que tener cuidado con metaprogramación a veces el código se puede ver muy complicado entonces si bien es una manera muy bonita y elegante de resolver muchas cosas van a encontrar gente que no le gusta para nada porque genera código muy oscuro gente que lo odia sinceramente porque este si no te da a primera vista puede que no entendas nada y es bastante difícil de entender sin embargo hay mucha gente que le encanta porque escribe muy poquito sin embargo siempre hay que encontrar un balance verdad no es bueno usar metaprogramación por todo lado y tampoco no es bueno dejar de usarlo verdad entonces eso siempre este tenerlo en cuenta que hay que tomar hay que tener un balance bueno resaltando un poco lo del workshop anterior que vimos hace unos meses este queríamos rescatar lo que eran los grandes condicionales este en este caso por ejemplo bueno tenemos parte del refactoring verdad es básicamente que nos ayuda a leer y entender el código en buena teoría porque no es un código muy bien hecho con solo verlo deberías de poder entenderlo o al menos darte una idea de qué es lo que está haciendo por ejemplo ahí tenemos ese if verdad y básicamente es ese current user y también tenemos un gran comentario ahí que nos ayuda a saber qué es lo que hace ese link entonces que nos puede resolver a hacer eso un poco más elegante entonces bueno básicamente sería sustituir todo el if de una manera que sea un poco más leíble entonces en ese caso por ejemplo básicamente lo pasamos a un método y este nos va a decir ok if user admitted entonces en ese caso ya yo con solo leer eso es un poco más obvio lo que estamos diciendo en el código bueno obviamente aquí no está el resto de código pero al menos el if nos dice más o menos por dónde va el asunto verdad luego de eso podemos ver los métodos que se definieron para ese condicional y cómo lo vas agregando y tal vez este código poderlo utilizar de otro lado creo que esta es una técnica que no todo el mundo usa o no siempre se usa tal vez pero es bastante buena para mejorar la lectura recordemos que el refactoring no solo es mover código lugar en realidad no es mover código lugar básicamente muchas personas piensan que porque tienen una clase o un objeto que tiene no sé 150 líneas de código dicen ah no 150 líneas de código vamos a crear otra clase que tenga 75 líneas de código cada uno pues tengo dos de 75 y ya el refactoring no es eso verdad simplemente es mover el código a otro lado donde bueno lo vas a utilizar de la manera correcta lo vas a poder utilizar verdad y que obviamente este va a hacer lo que tiene que hacer no tiene un montón de cosas que es básicamente los principios que vimos anteriormente donde estaba aplicando eso es por ese lado no sé preguntas comentarios me hubiera gustado escuchar más experiencias de ustedes cosas que han visto cosas que han hecho si todos los que se han enfrentado esa ya nos dio una buena respuesta a eso tal vez alguien más tal vez yo te puedo comentar un poquito en escuelo también estamos constantemente manejamos muchos años y algunos pues empezaron hace varios años ya el último rato entonces creo que todos han ido creciendo un poquitito a ese en ese tipo de cosas digamos de de mejores prácticas y ahorita estamos justamente en el proceso de refactores de un par de engines por ahí estamos iniciando y la idea es también salirnos un poquitito de la cajita model biocontroller y empezar a agregar más más clases que justamente hagan hagan menos sean más pequeñas agregar cuestiones de tipo módulos tipo servicios cosas que nos simplifiquen un poquitito el asunto y que no sean clases gigantescas y eso facilita también un montón las pruebas entonces casi que un efecto secundario bastante positivo es eso que las pruebas al hacer pruebas sanitarias se vuelve muy sencillo y yo creo que a muchos de nosotros nos da mucha pereza hacer pruebitas sanitarias y teniendo código limpio sencillo con métodos pequeñitos se hace muy fácil las pruebas y eso ayuda mucho también creo que eso era lo que iba a decir David creo que están en mute yo los puse en mute porque sonaba mucho eco ¿ahora sí? sí, ahora sí sorry es que ahora se escucha un eco fuerte sí, ahora que cuáles mencionó lo de lo de los units ¿verdad? cada vez que se hace refactor las pruebas deberían de volverse a correr y si algo falla es porque algo hice mal ¿verdad? entonces revisar eso y siempre tenerlo en cuenta no sé si hay más que agregarle más Roy no sé no, no creo no, no creo estamos escuchando ¿cómo? no, no ahora sí ahora sí sí, recalcar la importancia de la mataprogramación por ejemplo si utilizas un Afti Record que hace setters y getters para las columnas de las tablas de los migrations por debajo por ejemplo y que es importante para las por ejemplo los instance variable get y los constant variable get son muy importantes y los send que aunque se va a ir a la seguridad del private son sacan de apuros para llamar métodos dinámicamente buenísimo ah bueno pensé que estaba muteado como nadie dijo nada no, buenísimo muchas gracias Haru bueno eso era parte de lo que teníamos no sé si alguien quiera agregar algo más ahí está lo que tenía la documentación y eso era todo lo que teníamos genial muchísimas gracias David estuvo bastante interesante estuvo tan muy bien muy bien Haru gracias a ver también muy bien gracias 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 gracias